Bien chicos, vamos a la parte 5 y final de este capítulo de Como Dice el Dicho. Les voy a decir en qué termina toda esta historia, pero sin mostrar imágenes por tema de copyright. Lo pueden ver con imágenes en mi canal, pero con reacción o sin reacción en el canal de Como Dice el Dicho. Bueno, está Valeria con la mamá... Ah, el título. Emiliano recibe un emotivo homenaje y Erlos perdona, porque ahora les voy a comentar qué va a pasar. Valeria está hablando con su madre y se siente la principal responsable de que Emiliano haya provocado su petit sweep, pero la madre le está diciendo que en realidad acá todos son culpables, que Emiliano venía cargando cosas. Termina haciéndole comprender a Valeria que no es culpable de todo, bien que incluso hasta ella misma, la madre, se comportó un poco mal, que todos se comportaron mal. Obvio que la madre nunca lo hulió, nunca le hizo nada, pero sí se comportó mal al haberse ido con la otra chabona cuando sabía que Emiliano necesitaba ayuda. Entonces fueron cargando cosas, bien, por eso el dicho está, grande o pequeño, cada uno carga su leño, bien. Bueno, mientras Valeria está hablando con la madre, bien, la madre le explica que hay que vivir los duelos para que el dolor pueda fluir, bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que Valeria no quiere hacerle el homenaje y esto, pero Valeria tiene que entender que el homenaje hay que hacérselo porque el tema es así, hay que vivir los duelos para que pueda fluir el dolor, bien. Entonces no es que ella pueda agarrar y saltarse todo lo del homenaje, bien, porque esto es todo un aprendizaje para todos ellos. Mientras tanto el padre de Emiliano y la madre están en la casa sufriendo, sufriendo, viendo los cuadros, la foto del hijo, que ya no está, pensando, estuvimos tan enfocados en nuestro divorcio y no nos dimos cuenta de lo que el niño estaba pasando. Y en una de esas están tan mal, pero tan mal, y justo entra Valeria. Y Valeria entra a la casa y le dice a los padres que no se sientan culpables, que ella es la principal responsable de que Emiliano se haya petisui. Los padres le dicen a Valeria que no, que ella no es la culpable, que el niño ya venía cargando y que no es responsable de nada y que la perdonan. ¿Por qué? Porque Valeria, cuando está en la casa, ella dice que fue una tonta, porque por encajar, al ser la última persona que habló con Emiliano, por encajar con los otros, rechazó el haber hablado con él, el darle un consejo, lo que sea. Entonces, claro, los padres le están diciendo que no es la responsable de todo esto. Bien, obvio, sí tiene parte de culpa, pero no es que ella provocó que el chabón se haya petisui, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que tiene que comprender Valeria. Bueno, los padres la terminan perdonando y Valeria, al otro día, decide finalmente hacer el homenaje. Bien, obviamente los padres la van a perdonar porque saben perfectamente que ellos también son culpables. Acá todos son culpables de esto. Están en el homenaje, todas las personas que lo bulleaban, le hacían cosas, están diciéndoles palabras lindas, en un árbol, entierran, ponen una cruz, bien, que fue cuando él iba por la esquina y decidió tomar esa decisión. Y mientras tanto, haciéndoles el homenaje, se aparece la persona que había chocado a Emiliano y aparece llorando, se les arrodilla y le pide perdón a los padres y los padres le dicen que no tiene nada que pedir perdón, que él no es culpable, ya que en las cámaras, porque ¿qué pasó? La madre Emiliano quería demandarlo, pero claro, el padre Emiliano le dijo que no, que ¿cómo lo iban a demandar? Si en las cámaras claramente se ve que Emiliano esperó el momento justo que los autos estaban pasando para dar lanzarse. Entonces no es que el que iba manejando el auto provocó la M, ¿me entiende? Entonces esto fue una decisión que el hijo esperó el momento justo. Entonces el padre el hijo, la madre, ¿para qué? ¿Mandar? ¿Para hacer más daño? Si ya no está nuestro hijo. Entonces claro, de igual manera ese conductor se siente culpable, se aparece al homenaje y llora, le pide perdón, se arrodilla. Los padres Emiliano le dicen que no es necesario, que no se arrodille. Y bueno, hasta él incluso está sufriendo porque se siente mal, que ha atropellado a Emiliano, ¿entienden? Pero bueno, cuando están todos ahí en el homenaje, Valeria es una de las personas que más reconoció que estuvo mal por encajar, por no apoyar bien. Incluso ya comprendió que no es la principal causante de la M de él, pero comprendió que sí es parte, o sea, sí es parte, tiene que llevar parte de la culpa también. Porque incluso aunque no le hizo daño o bullying, sí pudo haber ayudado. Bueno, mientras están todos ahí, Emiliano se le aparece como alma a Valeria, ¿bien? Está Valeria poniéndole una flor y están todos poniendo una flor en el homenaje. Sí se aparece Emiliano como alma, como espíritu, y se le presenta a Valeria. Y Valeria puede verlo. Me ponen tristes estas cosas. Y cuando se le aparece, Emiliano le dice que la perdona a Valeria, y le dice a todos que los perdona. Valeria es la única persona que puede ver a Emiliano, porque él se le presenta a Valeria nomás, no a los otros. Y la perdona. Cuando se le aparece, ahí ya Valeria se siente como que más tranquila, porque como se le apareció, y la perdonó está más tranquila. Está fuerte la pistola. Incluso contándonos triste. Al otro día está Valeria en el dicho, y está hablando con Tomás, y ya se siente más tranquila, ya que se le apareció, y bueno, y está hablando con Don Tomás, y ella sí acepta que tuvo parte de culpa, y bueno, todas las personas tienen que aceptar acá que tuvieron parte de culpa, y que nadie es en realidad el causante de la M, sino que todos tienen parte de culpa, no fue una gota que derramó al vaso. Y bueno, y ahí Don Tomás cierra el capítulo diciendo el dicho, bien, es grande o pequeño, cada uno carga su leño. Y termina con una canción re triste, eh. Bueno, lo pueden ver en el canal de como dice el dicho, sin reacción, o con reacción acá en mi canal de YouTube. Voy a dejar esto por acá, espero que les haya gustado el video. Es muy triste, de verdad. ¡Gracias!